Hola amigos, te quiero dar la bienvenida a este canal llamado Madera de Papá. Quiero compartir contigo en este video uno de mis grandes proyectos hasta ahora en mi experiencia como carpintero. Y es una casa de juegos para mi hijo Samuel. Acompáñame en este video para que veas como lo construí y como fue esta linda experiencia. Hola amigos, ya son aproximadamente dos años en que me embarqué con este lindo proyecto. Cuando comencé la verdad es que tenía muy poco conocimiento de cómo hacer unos cimientos para este tipo de construcción. O ya sea una puerta o ventanas o un techo. Así que tuve que sacar distinta información de distintos lados ya sea de YouTube o de foros o de distintas páginas. Y lo que trataré de hacer en este video es hacer una compilación de todos los tips, consejos que yo les puedo dar. Para que ustedes puedan o hacer este lindo proyecto o así también disfrutar el video de cómo hice esta construcción. Así que vamos con el video. Muy bienvenidos amigos a este canal llamado Madera de Papá. Este era un video que quería compartir hace un tiempo ya en el canal. Un proyecto que me tardó aproximadamente 5 meses en construir. Así que aquí quiero compartir con ustedes material, tips y consejos de cómo fue el proceso. Lo primero que hice para la construcción de esta casa fue utilizar madera de 2x4 y crear este rectángulo que finalmente sería la dimensión de la casa. Lo importante a considerar es que las diagonales, cuando yo trazo de aquí hasta allá al fondo, junto con la diagonal que va desde allá hasta acá, deben ser iguales. Eso nos va a asegurar que el rectángulo que hemos realizado, que hemos construido, está construido de forma perpendicular y que está todo escuadrado. Y amigos, una vez que tenemos lista el rectángulo de 2x4, vamos a marcar las cuatro esquinas donde colocaremos los pilares. Luego de hacer la marca, vamos a realizar las cuatro excavaciones y finalmente vamos a colocar un poco de gravilla y luego vamos a colocar cada pilar en su excavación. Y ahora, idealmente en este caso es que se apoyen con una persona. Si no tienen a una persona, pueden atornillar un trozo de madera al pilar y el otro extremo va a estar sosteniendo el pilar por esta cara. Luego, pueden colocar otro trozo de madera en la otra cara y apoyando el otro extremo en la tierra para también sostener el pilar. Siempre, por supuesto, asegurándose que en las dos caras, que en las dos caras esté totalmente nivelado el pilar. Una vez que tiene uso, una vez que el pilar ya está nivelado y sostenido con ambas piezas de madera, vamos a aplicar el producto que les muestro a continuación. Para evitar que el pilar se pudriera a través del tiempo a causa de la humedad y el contacto con la tierra, decidí ocupar este producto. Así que se los recomiendo y les dejaré el enlace en la descripción del video. Una vez que los cimientos ya estaban construidos, decidí darle una altura a la casa de 120 centímetros. Esto me va a permitir poder ocupar la parte de abajo para otro proyecto que tengo en mente. Aquí también generé otro rectángulo ocupando madera de 2x4 y la estructura que viene al medio también es madera de 2x4, siendo atornillada al rectángulo. Y aprovecho de decirte, amigo, que si hasta acá te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal de Madera de Papá y darle clic en la campanita para que te llegue una nueva notificación cada vez que subo un nuevo video. Y estas son tablas de 1x5 con sus bordes redondeados y cortadas a la medida del rectángulo que vemos, listas para ser presentadas a mi cliente Sammy. Ya con mi Sammy contento puedo continuar con el proyecto. En este caso, para darle más firmeza al piso de la casa, decidí agregarle una madera de terciado de 18 milímetros. Mientras tanto, a las tablas de 1x5 decidí agregarle 3 capas de protección para madera. Así que estamos listos para trabajar con mi nueva ayudante. Muy bien, Sammy. Muy bien. Aquí estamos con el ayudante del papá. Saluda, ayudante del papá. Hola, hola a ti, Sammy. Hola. Hola. Hola, ahí a la cámara. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El tornillo más grande. El tornillo más grande. Con esta linda y gran ayuda, ya fijamos las tablas en los extremos y en la parte central de la casa. Terminamos por el día. Por ahí está mi ayudante. ¡Ayudante, ayuda! Ya, tenemos la tabla ya lista. Puesta ya. Sobre el terciado. Para darle más firmeza a la estructura de la casa, decidí agregar estos soportes de metal y en cada pilar agregar estas piezas de 2x4, donde un extremo van atornilladas al pilar y el otro extremo al rectángulo que conforma el piso de la casa. Y para darle más firmeza a la base de la casa, decidí agregar también estas piezas de 2x4. Para la estructura de las paredes de la casa, decidí ocupar madera de 2x3 y tener en cuenta previamente dónde irían las ventanas y puertas de la casa. ¡Hola! Sammy, esto es una ventanita. ¿Esto es la ventana? ¿Es la ventana de Sammy? ¿Quiere volar? ¿No hay que volar solo? ¿No bajas? Con cuidado, con cuidado. Ya, mira. Aquí tenemos la primera estructura. Y aquí estamos al interior de la casa y les quiero mostrar que cada una de las estructuras ha sido atornillada a los pilares y al suelo de la casa. En este caso, ocupé tornillos número 10 y les quiero recomendar comprar pilares lo más recto posible para no tener problemas una vez colocando estas estructuras como lo tuve yo. Para darle un toque más lúdico a la casa de mi Sammy, decidí hacer este tipo de escalera. Solo son dibujos a mano alzada que luego corté con la sierra caladora y finalmente redondíe todos los bordes con la fresadora. Así que vamos a ver qué tal le pareció a mi hijo. ¡Vamos, vamos, Sammy! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Muy bien, mi cabrito! ¿Viste que ahí le faltan las manillas? ¡Eso, mi cabrito! ¡Lo lograste! Ya, amigos, ¿cómo hice la escalera? La escalera está hecha con un terciado de 18 milímetros. En ambos costados está atornillada a trozos de 2x4. Está todo arrodondado, cada uno de los bordes, este también, acá atrás. Y la gracia de esto, lo especial de esta escalera, es que está hecha para poder sacarla y para poder reemplazarla con otra escalera o con el refalín. ¿Por qué con el refalín? Porque inicialmente yo tenía el refalín acá, entonces este sistema me permitió poder cambiar y así también tener más espacio en esta parte del patio. Y si se acercan más acá, si se acercan más acá, aquí ya tengo otra escalera que fue diseñada especialmente para sus abuelos, los abuelos de Samy, que tiene... Vamos a sacarla. También está puesta ahí con un sistema de fijación francés. Entonces, esto me permite cambiar la escalera por cualquiera de estas dos. Otra ventaja del sistema de fijación francés es que en este caso, el ancho de esto es el mismo ancho que yo tengo aquí. Por lo tanto, para hacer el encaje acá, esto me va a permitir que no se deslice ni a derecha ni a izquierda, no me va a permitir darle más seguridad cuando suba mi hija. En el caso del refalín, no voy a profundizar mucho ya que tengo un video en el canal que enseño cómo hice una reconstrucción y muestro las características principales de cómo fue de construcción. Pero así también como la he mencionado. Este refalín, inicialmente estaba en este otro lado, solo que aquí va fijado a la casa misma de Samy. Para el techo de la casa, decidí darle un ángulo de 35 grados para que el agua, en caso de lluvia, pudiera escurrir fácilmente y darle un buen toque estético de igual forma. Ya tenemos... Tenemos la última... cara. ¿Dónde va a estar la puerta? Ahí tenemos la otra ventanita. Yo soy Samy. Sí. Es Samy. Ya logré hacer esto. La primera selcha, o rafter que se llama también. Así que tenemos eso y tenemos la selcha de acá. Esto me faltaría colocar el palo que atraviesa esa selcha con esta para ajustarla y después colocar una selcha entre medio, unos palos entre medio. Así que eso. Está quedando menos para que el pipito pueda jugar en su casita. Aquí, como pueden ver, ya tengo listo el trozo de madera de 2x4 que unía las dos selchas. Esto involucra algo de matemáticas. Así que les aconsejo anotar todas las medidas y dibujos en un cuaderno. Bueno, hoy día ya terminamos lo que son las bases para el techo. Ya las coloqué. Coloqué una viga entre medio que ayuda a firmar las dos. Nivelado también todo. Y... Tengo cortadas ya estas piezas que van a ir entre medio. Ya. Y van a ayudar a firmar un poquito más. Así que... Va a quedar más menos. A medida que iba avanzando con el techo fui avanzando con el exterior de la casa colocándole pinos más chimbrados el que se va ensamblando uno con otro lo que ayuda muchísimo. Y acá le coloqué un terciado de 15 milímetros todo cortado en ángulo para que calzara de forma perfecta. Y aquí estamos al interior de la casa y les quiero enseñar que entre cada sercha fueron colocadas piezas de 2x4 todo redondeado para evitar accidentes. En este caso las serchas fueron colocadas a los extremos de la casa para que calzara bien el pino más chimbrado por fuera. Y aquí al igual que en otras partes de la casa ocupé tornillos número 10 para darle mucha más firmeza a la construcción misma de la casa. Bueno, no me acuerdo la verdad la última vez que hice un video pero le puse el techito y la verdad es que o sea, claro le puse la selcha eso no lo había grabado y le puse el techito ahí la verdad es que se ve muy lindo tomando ya realmente forma de casa esto por allí se ve muy lindo vamos a tratar por ahí así que ya estamos avanzando ahí en la ese huequito que quedó ahí tengo una idea que hacer con una un palo de 2x4 se me va a ocurrir algo tengo una idea en mente así que gracias a mi flaquita también que me ayudó y mi pipito también que me pone tornillo ahí en el en el atornillador para ocuparlo así que eso ya va quedando menos definitivamente la alegría empezaba a ser cada vez mayor sabiendo que quedaba cada vez menos bueno aquí tengo el techo de la casa estamos viendo estamos acá arriba de la casa y les quería mostrar cómo está construido el techo simplemente hice un techo escalonado le doy una distancia acá 2 centímetros entre cada entre cada tabla las tablas son de 1x5 y les quiero mostrar algo aquí que hice para poder soportar esta celcha con los pilares le agregué esta pieza en ambos lados donde esta pieza va atornillada tanto al pilar como a la celcha fíjense aquí tengo la celcha y aquí tengo al otro lado la misma pieza y eso me ayuda a soportar la celcha y de esta forma se ve mucho mejor estéticamente por fuera la celcha y la casa en sí así que esto sería por esta parte del techo bueno amigos esta es la pieza que coloqué en la punta del techo es una pieza de 2x4 una madera de 2x4 que le hice un entresacado le dejé el mismo ancho que las demás tablas y ha funcionado perfectamente con ya con muchas lluvias así que ha sido bien probada aquí estamos por el interior de la casa y les vamos a mostrar cómo está el ventana están construidas las ventanas en este caso la estructura que tengo acá al ser atornillada a los pilares los pilares me salieron un poco torcidos cuando los compré por lo que tuve que prensar la estructura lo que hizo que esta parte quizás se me quedara un poco no me quedara totalmente escuadrada me quedara quizás un rectángulo perfecto y una vez tomada la medida del menor ancho y el menor alto creamos esta especie de rectángulo que son piezas de 1x4 y generamos este rectángulo y una vez generado ese rectángulo pegamos en este caso piezas de 1x2 y 1x3 dependiendo de lo que ustedes quieran y también nos ayudamos con clavo para ajustarla a este rectángulo que acabamos de formar y una vez listo con eso generamos estas piezas de acá que les vamos a mostrar finalmente estos son 1x3 y estas son de 1x4 están pintadas en otro color en una protección de madera color roble y fíjense que aquí tenemos un tope que un simple trozo de madera que ayuda a hacerte tope para la ventana misma una vez que tenemos que tuve toda esta pieza ya lista simplemente la coloque acá a la estructura de la casa y la atornillamos tengo dos tornillos y eso es todo Samy vamos a apagar la tele porque te tengo una sorpresa vamos a apagar la tele y adivina que está lista la otra ventanita está lista la otra ventanita de la casa besamos vamos a verla y comemos cosas ricas wow hola 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 Tommy bien amigos la puerta está construida de tablas de 1x4 están un poco redondeadas en todos los bordes de cada una y aquí simplemente hice un cuadrado de esta forma este le coloqué una protección de madera incolora y aquí siempre pensando en los niños que tratamos de evitar accidentes le coloqué una lámina de policarbonato esto no es vidrio entonces ayuda en caso de algún que algo choque contra esto esto no se va a romper de hecho el policarbonato es muy resistente así que tenemos eso y esto puesto sobre piezas de 1x3 para formar la estructura de la puerta en sí ahí simplemente tenemos la manilla color negro para dar un mejor toque estético y ahí la pizagra le coloqué acá le coloqué en este caso el tope es una tabla de 1x2 y clavada en este caso al marco de la puerta que creamos una vez con ese tope ya listo para darle un mejor toque estético le coloqué otra pieza de 1x2 fíjense que ayuda a hermosear estéticamente el marco de la puerta ahí la tenemos bien en esta parte que está al lado del refalín hice una especie de reja obviamente de madera todo por supuesto con 3 capas de protección al igual que todo aquí al final inicialmente yo tenía esta pieza de 2x4 la tenía hasta el final junto con el otro pilar pero para poder darle una mejor entrada y subida al refalín simplemente decidí dejarlo hasta acá entonces tengo aquí esta pieza de 2x4 que baja hasta acá y se afirma con este con tornillos y esto está saqué en este caso la medida de acá hasta esta parte y hice la división correspondiente en 5 partes para dejar todo esto a la misma medida con la misma distancia y aquí obviamente está todo redondeado y aquí con un pequeño corte en ángulo para poder darle una mejor estética y obviamente una reja siempre importante para darle seguridad a la casa aquí también la tenemos por este lado todo con un tornillo tanto arriba como abajo con un tornillo ya son dos años en que inicié este lindo proyecto y no puedo estar más feliz del resultado y poder ver a mi hijo Samuel a mi hija Sarita disfrutar día a día de este hermoso proyecto si te gustó el video amigo te invito a darle like y te invito también a suscribirte al canal si quieres ver más videos como este muchas gracias por ver el video y nos vemos en un nuevo video de madera de papá de madera de papá Gracias.